PULO PARTY A pesar de todo lo que está pasando Sigo sin nada que temer yo Que temer yo A pesar que el mundo sigue por mal rumbo Rumbo a su destrucción y le denle falta a mi voz Sigo aquí Yo tengo el grip Y yo sueño Que algo bueno pasa Que la felicidad me abraza Y que la comparto Con todo lo que si la tuviesen haría lo mismo que yo Sin temer a perder Así es como yo siento A pesar de lo que piense el resto Hermano escucha esto A pesar de la distancia, de la guerra y el dolor Del estrés, de la nostalgia y de la escasez de amor Del sudor que no se paga, de las noches de desvelo De las vidas que se van y nos dejan sin consuelo A pesar del gris del cielo, sigue verde mi esperanza Y el amor más que dinero pesa en mi interna balanza A pesar que avanza la corrupción muy veloz A pesar que para fines lucrativos se usa Dios A pesar de los golpes y las lágrimas Me encontré, me levanté y pasé la página A pesar de los pesares y de senderos que oscuro Vivo el presente consciente de que puede ser más duro el futuro Porque hay que tener bien claro Que lo claro no es tan claro Ya lo aclaro, queda claro, claro Como los ríos claros, la amistad no abunda Ahora sucia, cursa y falsa, casa inmunda Y mi ciudad inunda A pesar que no se apunta a la venganza Que muchos de nuestros guerreros descansan en paz Sigo haciendo la guerra Y rapa que se escuche en todo el planeta Tierra A pesar de todo lo que está pasando Sigo sin nada que temer yo Nada que temer Que temer yo A pesar que el mundo sigue por mal rumbo Rumbo a su destrucción y le denle falta a mi voz Los Maldianos, Babilonia, Venezuela, Cuba Y yo sueño Real 70 Que algo bueno pasa Que la felicidad me abraza Y que la comparto Con todo lo que si la tuviesen Haría lo mismo que yo Sin temer a perder Sin temer a perder Hacer como yo siento A pesar de lo que piense el resto Hermano, escucha esto A pesar de las distancias De las guerras, del dolor A pesar de que sientas racismo por este color A pesar de que un amigo suele desaparecer Mejor viejo conocido que nuevo por conocer Sigo dando rap del bueno Sigo dando rap que es cierto Sigo siendo la misma persona después del concierto Y yo, aunque mi alma no esté completamente happy Porque Dios lo quiso Porque necesitaba a mi papi A pesar de que sigue el abuso con la policía Seguiremos levantando el puño por la proecía Aquí estamos dando nuestra voz Haciendo música Sin necesidad de mezclar nada con política Y a pesar de que muchos ya no creen en la unión Puse mi libreta en mi maleta Y me fui a otra nación Llegué después, desempaqué mi fe y mi corazón Y ahora estoy junto a los aldeanos frente al mismo micrófono A pesar de todo lo que está pasando Sigo sin nada que te metió Que te metió A pesar de que el mundo sí que toma el rumbo Rumba a su destrucción y le tiene falta a mi voz Yo tengo el tiempo Yo tengo el tiempo Y yo sueño Que algo bueno pasa Que la felicidad me abraza Y que la comparto Con todo lo que si la tuviese Señaría lo mismo que yo Sin temer a perder Hacer como yo siento A pesar de lo que piensa el resto A pesar de los errores, frustraciones y desilusiones De corazón roto por el peso de las decepciones Canciones que por razones sin razón no cumplen objetivos Pero a pesar de los pesares sigo vivo Sigo sembrando paz y amor en mis renglones Aunque el mundo gira en eje de dolor y respira rencores Señores de la guerra No van a funerales ni hay dueros nacionales Por los daños colaterales A pesar que no vale que recen Mis veces pues no hace que cese Tu va de hacer Que el parecerse ha de hacer más recio Pues la justicia del hombre prioriza intereses La varicia crece Y sé que siempre la parcializa un precio A pesar que el tiempo pasa Las personas pasan Nuestra vida pasa Y nada pasa Yo sigo con fuerza Haciendo música en mi casa Haciendo esperanza de masas Que no alcanzan la felicidad Mi causa es esa A pesar de la amarga Realidad de que hay quien lleve el mundo a sus pies Y muchos a sus espaldas Me mantengo firme en mi canto de rebeldía Podemos cambiar el mundo pues somos la mayoría A pesar de la agonía existimos verdadero Haciendo un puente de equipos de 26 a 23 de enero Gabinonia Y los cadianos dando de sí lo mejor A pesar de la distancia de la guerra y el dolor A pesar de todo lo que está pasando Sigo sin nada que te metió Que te metió A pesar de que el mundo A pesar de que el mundo Si que forma rumbo Rumbo a su destrucción Y le denle falta a mi voz Yo tengo el grip Oh 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 Y yo sueño Que algo bueno pasa Que la felicidad yo abraza Y que la comparto Con todo lo que se la tuviese Sería lo mismo que yo Sin temer a perder Hacer como yo siendo A pesar de lo que piense el resto Hermano escucha esto Escucha Cuba y Venezuela No solo Comparten médicos y petróleo También hay buen arte Arte oculto en las calles Y a pesar de todo Y a pesar de todo No nos frena nada Yeah El amor al hip hop Y a las causas justas son suficientes La distancia y las dificultades No significan nada Los cadianos Gabilonia Chamacón Un carro loco de salvación Un carro loco de salvación Un carro loco de salvación Un carro loco de salvación